Los rumores de una supuesta inscripción de Nayib Bukele como precandidato presidencial por el partido Gana desataron la polémica al interior del partido Naranja. El vicepresidente de ese instituto político, Guillermo Gallegos, explicó que la fecha límite para la inscripción era la medianoche del 25 de julio y que hasta ese momento los únicos inscritos oficialmente eran Will Salgado como precandidato presidencial y Juan Carlos Mendoza como candidato a la vicepresidencia. En contraste, el diputado Mario Tenorio confirmó este día en una entrevista radial que el exalcalde capitalino sí estaba inscrito para disputar las elecciones internas del partido, que se realizarán el próximo domingo 29 de julio. La situación no pudo ser aclarada ni por el mismo presidente de Gana, Andrés Rovira, quien se limitó a decir que no estaba enterado. Entre tanto, el precandidato Will Salgado valoró a través de sus redes sociales que si la inscripción de Bukele era cierta, esta era ilegal, pues se había hecho hoy 26 de julio pero con el fecha del 25. Se espera que Gana brinde una conferencia de prensa el viernes 27 para dar a conocer de forma oficial a los aspirantes que competirán en la elección del domingo. Este es un informe de la prensagrafica.com.